¡Hombre, hombre! Nacho, muy buenas, ¿cómo estamos? Bueno, bienvenidos hoy en el laboratorio. ¿Qué tal? Os voy a pedir que os pongáis en un laboratorio que nos pongamos unas batas. Pues ahora, a por ellos. Esto es perceptivo en los laboratorios. Esto es perceptivo y nos vamos a empezar aquí a trabajar en el laboratorio. Bueno, os habéis abrochado las batas ya. Bueno, pues hoy vamos a hablar de nuestros microbios. Porque, no sé si sabéis, pero la mitad de lo que vosotros sois son microbios. Por cada célula humana que tenéis, tenéis al menos una célula microbiana. Es lo que se denomina la microbiota. La microbiota es muy importante porque tiene funciones que, por una parte, estimulan nuestras defensas y nos hacen luchar contra los patógenos. Y, por otra parte, tiene funciones nutricionales. Muchas vitaminas y sustancias que nosotros tomamos las producen nuestras bacterias intestinales. Y las tenemos por todo el cuerpo. Por todo el cuerpo. Todo el cuerpo está repleto de microorganismos. Y, claro, cuando ese equilibrio que hay se estropea, digamos, puede haber enfermedades, puede tener relación con la salud humana. No sé si queréis ver vuestras bacterias. Bueno, naturalmente. Las pocas que tenemos. Bueno, bueno, ya veremos. Entonces, vamos a hacer un experimento. Vamos a hacer lo que se denomina un frotes bucal. Tenemos aquí un palillito con un algodón, un algodoncito, que lo vamos a sacar. Y vais a tomar una muestra de la boca. Como en las películas. Hay que coger, hay que coger. Entonces, tenéis que rascar así, donde los dientes y el carrillo. ¿Vale? Sí. Rascar así un poquito los dientes, el carrillo. Y eso ahora... Los restos del desayuno. Eso, que suena así como muy tal. Lo extendéis un poquito en este vidrio que tenemos aquí. ¿Vale? Esto lo volvéis a meter en su paquetito. Ajá. Para que luego lo tiraremos. Y ahora lo que vamos a hacer, que tenemos aquí las bacterias, es fijarlas. Así un poquito las pasáis por la llama. Y simplemente es para pegar nuestras células. ¿Por el lado cuál? Sí, sí, sí. Ah. Lo da igual, así, para pegarlas en el vidrio. Y si miráis los vidrios, los voy a teñir. Ajá. ¿Vale? Esto es. Los vidrios. Ahí, espera. Sí. Por aquí. Vamos a ir por aquí, porque si no, los podemos quemar. Así. Y mientras, vamos a venir aquí y los vamos a teñir. ¿Vale? Los teñimos porque si no, no se va a ver. Porque, claro, los microorganismos no tienen color, son transparentes. Entonces añadimos un colorante, que es el cristal violeta, un poquito de cristal violeta, y lo vamos a tener ahí durante un minuto viñándose. Y mientras yo, os voy a enseñar cómo podemos cultivar las bacterias que tenemos. Estos que os voy a enseñar aquí, esto que veis aquí, ¿esto qué os parece? Una mano. Una mano. Una mano infantil. Esto es. Bueno, pues esta es la mano de Olivia. Esto es un medio de cultivo donde crecemos las bacterias. Y lo que le hemos pedido a Olivia es que ponga su manita sobre esta placa. Luego la placa la hemos incubado. Y lo que vemos ahí son las colonias bacterianas de las bacterias que estaban. ¿Dónde esas manchas son las bacterias? Son todas las bacterias, las colonias bacterias de las bacterias que tenía Olivia en su mano. Y le pedimos a Olivia esto no porque fuera muy cochina ni nada por el estilo, sino porque como tiene la mano pequeñita, le cabe en la placa. ¿Vale? Qué curioso. Aquí lo que tenemos, por ejemplo, es un móvil. ¿Vale? Cuando un móvil lo ponemos sobre la placa, estas son las bacterias que están pegaditas al móvil, que son las bacterias de nuestra mano que acaban ahí. De todo, no de la oreja, de todo. Y es en un móvil cualquiera. En un móvil cualquiera. No es de ninguna marca especial. Y ahora mismo las vamos a ver al microscopio para que podáis ver vuestras bacterias. Las vamos a secar rápidamente, un poquito así al calor. Ahora ya no sabemos cuáles cada una. Bueno, ¿segamos? Las imaginamos, sí, secarlas un poquito. Y enseguida las ponemos ya al microscopio. Pobres bacterias. De esto no sobreviven mucho, ¿no? No, no, lo que vamos a ver son bacterias muertas. Vale, bien, gracias. Bacterias muertas. Y entonces ya... Y tú dices ponerlo al microscopio como si... Lo ponemos al microscopio. Como si yo me acordara de cómo iba esto. Lo ponéis ahí, ponéis el objetivo y con el micrométrico vamos a enfocar enseguida. Bien. Pero voy a sentar porque si no... ¡Hala! Si sale aquí a la primera ya está. Sale a la primera. Sí, 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 sí. Están todas de color mañil. Sí. Entonces lo que vemos ahí las podéis poner a 40 aumentos. Está puesto en 10. ¿Vale? Entonces lo que vemos ahí son como esas bolsitas, son las células epiteliales. ¿Vale? Que se ve muy bien el núcleo. Pero si nos fijamos, toda esa célula epitelial está llena de puntitos que son nuestras bacterias. Las bacterias que están en nuestra boca. Nos deja sin palabras, ¿eh? Esto lo que estáis viendo ahí son vuestras bacterias asociadas a las células. ¿Qué tamaño tienen más o menos? Pues una bacteria, estas bacterias de la boca suelen tener normalmente unas pocas micras, entre 3, 4, 5 micras. Como veis, pues son unas 100 o 50 veces más pequeñas que una de nuestras células. Son las bacterias que están en nuestra boca. Impresión. Lo interesante sería ver quién tiene más bacterias, ¿eh? Pero bueno, como las has mezclado ya no sabemos quién es quién. ¿Nosotros tenemos bacterias diferentes cada uno o...? Cada uno tiene las suyas propias. Y esto lo vamos a ver porque ahora os voy a pedir que hagamos una prueba para otro programa. Os voy a pedir que os cortéis un poquito de barba y que la sembremos en esas placas para que veamos otro día las bacterias que tenemos en nuestra barba, ¿vale? Vale, vale. Entonces os cortáis un poquito de barba. No muchas, no. No, no, un poquito. A mí me sobra. Abrimos la placa y espolvoreáis ahí un poquito. Ahí. Muy bien. Ahora tú, Joaquín. Y el próximo día, esto lo que vamos a hacer es durante unos días lo vamos a incubar para que crezcan. Esto es una donación a la ciencia. Esto es una donación a la ciencia. Lo vamos a cultivar y el próximo día veremos las bacterias que teníais en vuestra barba. ¡Qué chulo! Pues ya habéis visto vuestras propias bacterias al microscopio y el próximo día las veréis en las placas de Mediacuntivo. Ah, pues nada, ya nos vendremos por aquí y nos lo cuentas. Sí, porque recordad que somos mitad humanos, mitad bacterias. Mitad bacterias. Bueno, pues a guardarlo bien, ¿eh? A guardarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!